Vale, tomaré en cuenta lo de TR90 y en la próxima revisaremos algo nutricional y TR90, ¿les parece? Hoy vamos a tratar True Face Esencia Ultra. True Face Esencia Ultra, ustedes saben que son nuestras queridas y adoradas perlas. Estas perlas son el hit en cuanto a todo lo que tenemos que ver directamente con nuestro tratamiento de antienvejecimiento. True Face Ultra es un producto que es muy bien vendido, si sabemos venderlo, ya que es un producto que solamente las perlas va a tener un gran resultado. Además que tiene la ciencia Age Lock, que como ustedes saben es colocarle candado de la edad. Y esto nos va a permitir a nosotros, digamos que tener estos beneficios y poder garantizar los resultados de las personas. Si cuando trabajemos True Face les voy a pedir el favor de que la dosis o la indicación que es para colocar el producto sea muy clara. Las perlas tienen 60 perlas en el frasco porque debe utilizarse en la mañana y en la noche. Una perla en la mañana y una perla en la noche, ¿listo? Para que nos quede claros a todos. Lo primero eso. Lo segundo, para los resultados de True Face es necesario que la persona como mínimo lo tenga y lo compre durante los siguientes tres meses. Es decir, después de tres meses está la garantía Age Lock para que lo tengamos en cuenta. Entonces no es que la persona diga, yo me la coloqué un mes y no me funcionó. O la coloqué dos meses pero solamente hizo la compra de un solo frasquito de perlas. Y me la apliqué solamente en la mañana o solamente en la noche. La garantía con True Face es aplicarla en la mañana una perla y en la noche después de toda la parte nutricional y de todo lo demás para que lo tengamos en cuenta. Entonces es un nuevo ataque dual anti-edat para contener una piel mucho más firme como nunca se había visto. Restablece la producción de elastina. El etocin le devuelve la firmeza a toda la parte de la piel. Previene la destrucción de la elastina en conjunto con una exclusiva red de antioxidantes que la protegen y la cuiden. True Face tiene grandes beneficios ya que lo que permite es darle firmeza a la piel. Tiene una combinación de una coenzima Q10. Por eso no sé si ustedes han visto que en la línea NutriEssential hay unos geles que les llamamos Q10 también. Y que son unos frasquitos que vienen adicionales como para cuidar la piel. ¿Por qué? Porque en las pieles jóvenes se necesita solamente Q10 y algunos otros antioxidantes mínimos. Eso sí harían como la función de la perla para pieles muy jóvenes. Pieles de 16 años a 25 años que tienen de pronto resequedad o algo así. Eso es como un complemento de la línea NutriEssential. También tiene Tea Green, tiene una red protectora de antioxidantes que conforman a True Face Esencia Ultra. Y esta seda, porque realmente ustedes van a mirar, cuando ustedes rompen la cápsula, es algo que es muy, muy, muy suave. Algunas personas piensan que es súper grasosa y que para pieles grasosas no se puede utilizar. Realmente no es una fórmula grasosa. De hecho, no tiene casi ninguna grasa, ni siquiera natural. Contiene principios activos que vienen en algunas formas que es como oleosa, es decir, que parece aceitosa. Y eso le hace que tenga su forma como de seda como tal. Ustedes ven que uno se la coloca, la aplica, la masajea y ya después ella se seca y la piel no queda grasosa. Entonces, esto nos va a ayudar a restaurar toda la parte de la firmeza de la piel, promoviendo la producción de la energía celular. El estudio de los clínicos mejora, comprobado, ya que tiene niveles mejores de elastina y niveles de firmeza. La inventora de la tosín es la doctora Chantal Brunisol, que es directamente una bioquímica que se ha dedicado a toda la parte de la investigación de productos compuestos dermatológicos. No son cosméticos, escuchen bien, por favor. Es dermatológicos para el tratamiento contra el envejecimiento de la piel y todo lo que tiene que ver con la restauración del acné. Hay tres tipos de envejecimiento de la piel. El primer envejecimiento que es el envejecimiento intrínseco. El otro que es el fotoenvejecimiento y el otro que es el envejecimiento mecánico. El envejecimiento intrínseco, entonces es el directamente el que es el proceso de envejecimiento natural de la piel y el tosín lo trabaja directamente y lo revierte. No sé si ustedes han visto que cuando hablamos de tosín muchas veces, hablamos de que es un producto que quita y que digamos que neutraliza algunos componentes de antienvejecimiento, que es el Arnox. Entonces, ella lo que va a hacer es neutralizar esto para que no siga envejeciendo la piel en su proceso totalmente natural. La causa más importante de las arrugas relacionada con la piel es la pérdida de las fibras de la elastina. Por eso ustedes ven que hay tantos tratamientos que dicen, no, vamos a colocarnos colágeno, vamos a colocarnos elastina, vamos a colocarnos colágeno, ¿sí? Pero el producto que nosotros trabajamos es directamente un producto que es 100% natural porque lo que hacemos es nutrir nuestras propias células para que de una forma natural nuestro cuerpo vuelva a producir colágeno y vuelva a producir elastina. Por eso es el gran beneficio. Las fibras de elastina son la fuerza restauradora de la piel, entonces eso es lo que nos va a ayudar. Solo un producto en el mundo puede devolver el nivel de elastina de los 20 años de la piel que es directamente el etocín. Esto es del doctor Peter Puglis, que es el autor internacional de aclamados de libros de dermatología de Skims y Logic, del segundo nivel de avance profesional en todo lo que tiene que ver con temas de la piel. Las fibras de la elastina de la piel, vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver, una proteína que es totalmente fibrosa, importante proteína de la juventud, le otorga elasticidad a la piel dándole la capacidad de estirarse y devolver directamente a su lugar. Las fibras de la elastina lo que hacen es otorgarle a la piel la parte de la firmeza y la juventud, es decir, volver a su forma natural. A medida que nosotros vamos envejeciendo, los bienes de la elastina se disminuyen y la piel pierde su definición y su firmeza. La piel se vuelve totalmente flácida, como lo ven acá, entonces toda la parte de los niveles de la elastina se van disminuyendo. Cuando se produce un desequilibrio entre los receptores, después de los 25 años de edad, poco a poco se ven marcadas las arrugas y se cuelga la piel, por decirlo de alguna manera, se pierde la definición y la firmeza. Por eso es que tenemos, digamos que nuestros productos son tan exitosos, porque como ellos lo que hacen es nutrir directamente las células, pues ellos saben qué es lo que está afectando directamente, si es porque empieza a colgar la piel, si es porque están marcando más arrugas o porque se pierde la firmeza de la piel. El etocin tiene un peso molecular muy pequeño, el cual facilita la penetración del estrato, corne para llegar al lugar deseado. Cuando nosotros colocamos la perla, es necesario que nosotros lo apliquemos y después de que aplicamos, obviamente en forma ascendente siempre los masajes, vamos a dar unos pequeños golpecitos en la cara, de esta forma, con los dedos de una forma muy, muy suave. ¿Qué va a hacer esto? Que permita una mayor penetración de la perla hasta el nivel de la dermis, pero si bien es algo súper, súper suavecito, que se necesita solamente para que ella haga una mayor penetración. El desarrollo de etocin es directamente con toda la parte clínica, se hicieron algunos estudios también en vitro, en animales, se empezaron a hacer y si ven, pues se ha hecho en toda la parte a nivel mundial. No solamente el desarrollo de la etocin fue algo que se hubiera hecho solamente en Utah y se hubiera mirado en pacientes directamente de Utah, sino lo hicieron a nivel mundial. ¿Para qué? Para mirar el diferente tipo de piel con los diferentes ambientes naturales y de esta forma poder tener un beneficio y dar un resultado y obviamente tener la garantía H-FLOX que tenemos con esta parte. Estudios clínicos sobre el etocin son realizados directamente por el Dr. Richard Skin, profesor clínico de dermatología en una universidad de Estados Unidos. Presente investigaciones de la conferencia médica en la Academia Americana de Dermatología y, pues obviamente, con excelentes resultados. Los resultados de los estudios clínicos de etocin se realizaron evaluaciones cuantitativas precisamente sobre el contenido de las fibras de la elastina donde mejoran toda la parte que tiene que ver con la elastina después del uso de la etocin. Y la Administración de Drogas, que es decir, la EPDA de los Estados Unidos, revisó y aprobó todos los protocolos clínicos directamente. Entonces, esta es toda la parte de etocin, toda la parte de los estudios y cómo mejoraron. Estos estudios se ven mucho mejor en las gráficas que hay directamente en la ficha técnica, que luego las vamos a ver. Resultados del estudio clínico directamente, eso es visto a través del microscopio, cómo la referencia de la piel se ve y cómo después de dos meses mejoran un 16% toda la parte de la elastina en la piel. A medida que vamos nutriendo muchísimo más nuestro cuerpo, lo vamos haciendo mejor. Los resultados de los estudios clínicos sobre el etocin es la aplicación tópica dos veces al día en personas de 40 a 77 años, restaura la producción de elastina en los niveles genéticamente programados para su piel. El nivel de la medida del tejido elástico en las personas tratadas con etocin aumentó en un 100%, entonces imagínense la efectividad que tiene este estudio. Y mujeres y hombres presentaron mejoras en la piel, menos arrugadas, más tersas y mucho más suave. Estos son algunos resultados de los estudios clínicos con estos etocin directamente. Como ven en tratados directamente en el primer mes, pues no se ve toda la parte de elastina. Se ve un poco de mejoría, pero no total. En el segundo mes ya se ve muchísimo mejor el tratamiento. Y obviamente en el control que tiene que llevar sobre las moléculas que él está empezando a activar o sobre las células que está empezando a tratar, tiene un mejor control y tiene una mejor fortaleza en la elastina. Resultados clínicos. Después de interrumpir el uso de etocin, la gente recupera el contenido de la elastina programada de su piel. El 80% de las personas de más de 25 años tienen niveles de elastina bajos y necesita etocin. Y el 20% tiene una piel buena y firme probablemente. No necesita etocin hasta los 40 o hasta los 45 años. En este primer párrafo donde decimos que después de interrumpir el uso de la etocin, la gente recuperó el contenido de la elastina genéticamente programada por su piel. Vemos que es un producto que a pesar de que nosotros suspendamos, ellos igual van a seguir haciendo su trabajo acumulado. Por eso, la idea es que por lo menos nutramos nuestras células por los primeros tres meses. Después de trabajar los tres meses, si ven mejoría, ya lo podrían suspender un mes y volverlo a trabajar. Como toda la línea que manejamos nosotros es directamente nutricional, a medida que nosotros vamos nutriendo nuestras propias células, vamos obteniendo mejores resultados. Pero es importante aclarar que si las personas no siguen utilizando las perlas, no es que se vayan a envejecer más rápido. Porque hay muchas personas que preguntan, ¿y si dejo de utilizar los productos? Entonces, ¿me arrugo más? No, no se va a arrugar más, ni se va a envejecer. Va a seguir con el proceso normal y natural que usted venía. Pero lo que nosotros hacemos es nutrir esas células de una u otra forma para que tengamos un mejor resultado. La elastina, que es la proteína directamente de la juventud, ella es Karen Phillips, donde una ama de casa de los Estados Unidos, que decidió probar True Face Esencia Ultra, utilizando el producto únicamente en la mitad de su rostro durante 120 días. Entonces, 120 días son 4 meses y si ven, la diferencia es bastante marcada. Hay personas que dicen, yo me haría en un brazo y en el otro, pero en medio rostro y en medio otro no. Pero miren, acá hay un resultado de que la gente también hace medio rostro y otro medio no. Los resultados de la prueba en la mitad del rostro se observan en esta fotografía, donde ustedes pueden ver directamente, no es una fotografía muy legible, pero es directamente de la compañía, por eso se muestra. Donde ven, por ejemplo, toda la parte del surcano zoogeniano, donde ven todo el manejo directamente alrededor de los ojos y la ven. Se ve muchísimo el tratamiento. Y en el párpado, también realza la parte del párpado, obviamente. Todas las líneas de expresión, la ceja también sube muchísimo. Entonces, pues obviamente la flexibilidad. Y en la piel, si ustedes alcanzan a ver acá la definición de la imagen, no se ve muy bien. Pero acá, obviamente, este lado le cuelga más la piel. En cambio, en este lado no. En este lado está mucho más firme la piel. La elastina, que es la proteína de la juventud, aunque todas las proteínas del cuerpo son esenciales para la vida, probablemente no exista una proteína más importante que la apariencia y el bienestar de una persona, que es la proteína de la elastina directamente. Hay muchísimos estudios, hay muchísimos tratados sobre esta parte donde muestran que a las personas realmente les gusta verse bien y sentirse bien. Hay muy pocas personas que no se preocupan por su apariencia o por su forma de verse. Entonces, eso es algo que nosotros debemos aprovechar en la parte de tratarlos. Trufeis esencia ultra. Ahora también puedes reírte de la edad cronológica y directamente vamos a trabajar y vamos a mirar. Hoy quise hacer algo más interactivo, porque recuerden que esto era la parte de las esencias ultra anteriormente. Ahora, fuera de esa ciencia que les acabo de explicar y de lo que tenemos, ahora tenemos también algo que se llama FlixCreme, que es un nuevo componente que entra dentro de nuestras perlas. ¿Para qué? Para que tengan un mejor resultado. Hay veces que las personas quieren ver resultados como mucho más rápido. Y eso lo vamos a ver directamente en este video, que nos explica cómo la ciencia y la firmeza también lo va a trabajar. Hola, soy Brian Kuh, científico de desarrollo senior del equipo de investigación y desarrollo global de NewsChem. Estoy muy emocionado de compartir nuestra ciencia reafirmante con ustedes. En NewsChem utilizamos la ciencia anti-envejecimiento más reciente para descubrir los mejores ingredientes que puedan producir mayores beneficios. Esto nos permite crear productos con resultados comprobados para la piel que puedes experimentar directamente. Esta es una de nuestras ventajas competitivas más importantes. Con esta ciencia comenzamos a explorar la firmeza de la piel para obtener más información sobre cómo y por qué la piel puede perder su firmeza. Nos centramos en dos fuentes de la flacidez. Uno, investigamos la organización de los fibroblastos de la dermis, utilizando un ensayo único y nuevo. Y dos, estudiamos la producción de la fuente real de la elastina, la tropoelastina. En la piel joven y sana, los fibroblastos dérmicos se unen a las fibrillas de colágeno intactas a través de múltiples puntos y ejercen fuerzas para lograr una tensión mecánica dinámica. Esta tensión ayuda a las células a producir componentes clave en la piel para mantenerla joven. Por otro lado, en la piel envejecida se altera la función de los fibroblastos y la disposición de las fibrillas puede ser desorganizada. Por lo tanto, la remodelación dérmica se ve afectada. Para estudiar la función de los fibroblastos y la remodelación dérmica, utilizamos un ensayo recientemente desarrollado, llamado FibroScreen. Este sistema único se diseñó cuidadosamente para recrear las condiciones en vivo o de la vida real de la piel humana, pero con la habilidad de mostrar muchos activos con gran precisión predictiva por su capacidad de estimular los fibroblastos humanos y tener un impacto en la firmeza de la piel. Encontramos que algunos de los compuestos activos que probamos sí funcionaron, mientras que otros no. Aquí pueden observar que el ingrediente A tuvo un ligero efecto relajante, llenó un 4% más de área del patrón, con un cambio no significativo en la intensidad de la actina, en comparación con el control. Esto indicó un pequeño cambio en la densidad del esqueleto celular o citoesqueleto. Por cierto, la actina es una proteína multifuncional que está involucrada en diversos procesos celulares, incluyendo la contracción de las células musculares y el citoesqueleto celular. Por el contrario, la mezcla M tuvo un efecto de contracción con un aumento significativo del 23% en la intensidad de la red de actina. Esto es importante para ayudar a que los fibroblastos mantenga las funciones relacionadas con la juventud. Entonces, estos resultados nos ayudaron a reducir nuestra lista de ingredientes y mezclas potenciales. Para nuestro siguiente conjunto de pruebas, nos concentramos en la tropoelastina. Todas las fibras de la elastina maduras están hechas de moléculas precursoras de tropoelastina, que están reticuladas y combinadas con una fibrilina fibrosa. La elastina final reside en la matriz extracelular de la dermis y cumple una función importante para brindar firmeza y realce a la piel. Con el paso del tiempo y con la exposición a diversos factores estresantes como el sol y la contaminación, estas fibras se rompen, lo que causa flacidez en la piel y al mismo tiempo tiene menor capacidad de volver a su lugar. Por lo tanto, aumentar la producción de tropoelastina es clave para proporcionar nueva elastina a la piel. Tomamos la combinación con mejor desempeño del análisis FibroScreen y medimos la producción de tropoelastina en la piel usando explantes de piel humana. Una técnica llamada inmunofluorescencia nos permite visualizar y cuantificar la tropoelastina recién sintetizada. Utilizamos esta técnica para observar los resultados de diferentes formulaciones y controles. La tropoelastina se muestra en color verde. Es necesario tener en cuenta que, tanto la cantidad de tropoelastina medida por la intensidad de la fluorescencia como la orientación de su formación son importantes. Mientras más vertical, en contraste con la horizontal, mejor será la función. Como puedes ver, la base más LBS fue la que produjo el resultado más impresionante. Esta nueva mezcla se dirige a dos componentes claves de la piel y es la mezcla más poderosa de ingredientes que hemos descubierto para ayudar a promover una piel más firme, definida y contorneada. Y en nuestros estudios clínicos de producto in vivo, se confirmó esta selección con los mejores resultados en firmeza que alguna vez hayamos visto en este tipo de productos. Estamos muy emocionados por la próxima generación de productos especializados en firmeza. Y espero que ustedes también estén entusiasmados de experimentar estas increíbles innovaciones. ¿Listo equipo? Bueno, eso estaba la parte del video, o sea que era un poquito largo, pero pues digamos que esta parte es más fácil cuando lo podemos ver en gráficas. Entonces digamos que parte de eso era que lo pudiéramos ver directamente en la gráfica para que nosotros también lo podamos encontrar. Sí, claro. También está en el grupo de Google Fotos que montó la compañía, pero si quieren, sí, me parece chévere que lo montemos al canal y ustedes puedan acceder al canal en ese chat. Si quieren, sí, yo con mucho gusto les subo directamente el... Porque el video dura cinco minutos y es muy pesado para mandarlo por el WhatsApp. Entonces si quieren, lo monto al canal y les comparto más bien el link para que ustedes puedan acceder. Y si quieren enviárselo a alguien también, pues será mucho más fácil de manejar. ¿Listo? Vamos también a trabajar como les había dicho. Digamos que no sé si tienen alguna pregunta sobre True Face en este momento. Sí, permiso. Hola, ¿cómo están? Este, yo quería preguntar si las perlas se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo el sistema 180, este, yo puedo aplicarme todo lo de 180 y a lo último ponerme las perlas o no se debe de combinar. Sí, sí se puede combinar. Las perlas True Face se pueden combinar con la mayoría de los productos. Ok, gracias. La idea sí es que coloque el True Face y luego sí coloque el bloqueador solar. O coloque el True Face y de última, o sea, va antes de terminar el paso del 180. Ok, va antes. ¿Dónde me lo... ahí no te escuché. No entendí. O sea, va, digamos que antes del bloqueador solar, en la mañana. O sea, primero se coloca la perla, siempre la perla debe ir antes del bloqueador solar, si la colocan en la mañana, después de la nutritiva, ¿sí? Ok. Y en la noche, debe ser antes de la nutritiva de la noche, se coloca en la perla. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien me tiene alguna pregunta? ¿Desde qué edad se puede utilizar? Desde los... Ahí ya están hablando desde los 25 años. Eso depende mucho de la estructura de la piel, ¿no? Pero, pues, los estudios revelan que tienen mejores resultados en pieles de 40, 45 años. O sea, se ve mucho el resultado que en una piel joven. Sí, se ve mejor el resultado. Claro que digamos que hay personas, como yo, que no me gusta tener líneas de expresión, entonces, digamos que yo manejo mucho la true face también para toda la parte de la expresión, sobre todo de los ojos, porque yo soy muy expresiva. Entonces, obviamente, tratar con la perla ayuda muchísimo. O sea, la perla es súper espectacular en esa parte. Ya, Jaira, nosotros, me preguntan que cuál canal. Nosotros tenemos un canal de YouTube, que igualmente en el grupo de líderes está. Entonces, si quieren, pueden acceder al canal directamente, pueden suscribirse, y ahí les llegan todas las notificaciones. Entonces, ¿listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, está bien, no. Vamos entonces a hacer toda la parte de investigación del producto, para que puedan ir a almorzar, porque me están diciendo, pues, que ya tienen hambre, o las 11 de la mañana. Entonces, vamos acá directamente a trabajar. Miren, esta es la página. Tenemos que entrar con nuestro usuario, porque si ustedes ingresan con la página normal de Nuskin, no les va a aparecer la información del producto adicional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá todo lo que tiene que ver con True Face. Ultra. Esencia Ultra. ¿Sí? Y con este True Face, Esencia Ultra. Vamos a mirar toda la parte del producto. Quise trabajarlo, porque miren, niñas, que ahí hay. Es un excelente producto, para que, por favor, acabemos con esas unidades, ya que estamos acabando con todo. Estas son todas las partes de los beneficios. Acá hay una descripción breve, como decían, del producto. Acá están los beneficios, que también le podemos compartir a las personas. Pero acá, en materiales de apoyo, es importante que miren la página de información. Entonces, la página de información es donde viene toda la parte del producto, y la garantía AgeLock. Como es un producto que contiene AgeLock, las personas que estén interesadas en revisar la garantía, pues también lo pueden mirar directamente. Acá hay un video en el cual nos podemos apoyar nosotros también, para decirle a las personas cómo debe usarse la perla, que es muy fácil de utilizar, realmente es súper sencillo, para que nosotros también lo tengamos presente. Si ven el video es súper sencillo de utilizar la perla, recuerden que después de eso hay que hacer masajitos, hay que estar revisando, para que lo podamos trabajar. Y acá, en la página de información, ah, si ven, mire, acá está el link también para el video, que yo les acabo de mostrar, pero sin embargo lo vamos a mostrar directamente. Y acá, en materiales, pues vamos a ver esta que es la página de información, que la abrí en otra pestaña. Acá está todos los beneficios, que es importante que todos la lean, porque a veces algunas clientes tienen alguna pregunta o algo adicional. Entonces, acá está todo lo de AgeLock, TrueFace, por qué te va a encantar, cómo lo activa, qué lo activa directamente. Entonces, acá está un poco resumido todo lo que yo les dije. El TrueFace Flipped Scram, acá está obviamente otro producto que no se nombra mucho, que es el Goma Pistax, la red antioxidante, la vitamina C, la boquinona y la vitamina E, el escualano y la información clínica que lo aprueba directamente, que es el estudio de 12 semanas que incluyó mujeres con una piel visiblemente firme. Está la evaluación clínica, donde hablamos directamente de estudios, donde muestra que tiene firmeza, elasticidad, líneas, arrugas, luminosidad y tonosidad. Esta interpretación muchas veces dice más que todo el cuadro que estamos enviando. Entonces, si quieren le pueden tomar un pantallazo a esto, que es directamente donde muestran los estudios, que en lifting o en levantamiento hace un 94% de mejoría. Recuerden que esto lo hace tres meses, uso continuo de la perla en la mañana y en la noche. La firmeza general la mejora en un 91%, la firmeza alrededor de los ojos en un 88%, la elasticidad de realce en un 91%, el contorno en un 84%, la densidad y el grosor de la piel, porque a medida que vamos envejeciendo, la piel se va colocando más delgada y es mucho más difícil de tratar. Entonces, mejora en un 94%, el volumen de la piel en un 84% y líneas finas y arrugas mejora en un 84%. Es un producto que tiene muy, muy buenos resultados. ¿Dime? Puedes indicar nuevamente por dónde entraste a sacar esta información. Gracias. Listo. Entonces, recuerden, estamos acá en la página del producto, ¿sí? Ustedes buscan True Face Esencia Ultra, como cuando lo van a vender y acá está el carrito, bajan un poquito más la página y acá están los materiales de apoyo. Acá está la página de información, lo único que yo hice fue abrirla en otro vínculo para poder regresarme fácilmente. Está acá, esta es la página que le sale con toda la información de cómo funciona el Ex-Lutru Face Esencia Ultra, cuáles son los componentes, cómo usarlo, acá dice cada mañana y cada noche, producto del tratamiento final y antes de la hidratación. Abre una cápsula, la aprieta para sacar el contenido, recuerden que la cápsula que viene la perla es totalmente desechable, entonces digamos que se puede desechar y es totalmente ecologista, es decir, que no le va a contaminar el planeta. Saca todo el contenido, lo aplica sobre todo donde tiene más líneas de expresión y después con el resto de los dedos retira en todo el lado. Las personas a veces dicen esa perla tan pequeñita alcanza para tanto, sí, alcanza para tanto, alcanza para tapar toda la parte del piel, de la cara y también del cuello si lo quieren trabajar. ¿Con qué lo pueden trabajar? Miren, lo pueden trabajar con el Transformation, con la Uplusty Cream, la pueden trabajar también con el True Face, con el True Face Line Corrector, con el 180 que me estaban preguntando. Acá está la confirmación, también lo pueden utilizar con la Lumi Spa y con la Galvánica Spa, ¿sí? Para que ustedes sepan con qué otros lo pueden tratar con las personas. Más información, cuáles son los componentes directamente, pues eso es como la ficha técnica que debe tenerla. Y acá la garantía Age Lock, que es para todos los productos que contienen Age Lock. Entonces acá están todos los productos que tienen Age Lock, donde dice cómo se debe hacer quien va a pedir la garantía. Tiene que comprarla bajo el mismo código a la persona y debe hacerlo durante los siguientes tres meses, como compra de ADR o como compra bajo el código de ella para que le puedan dar la garantía. Debe tomar la foto del antes y el después de la primera vez, sosteniendo un periódico, mostrando la fecha actual del periódico y cómo usar los productos adecuadamente durante los 90 días. Y después de eso, ahí está. Si no tiene ninguna mejoría, si no ve absolutamente nada, se hace directamente de dos a cuatro semanas en un correo que se llama exlockgarantía arroba noskin.com. ¿Listo? No sé si quieren mirar información de algún otro producto como para que les quede un poco más claro. Aldo, yo acabé de poner el link de la página Expansión Global en, perdón, Equipo Global en Expansión para que la gente pueda ingresar ahí, ver el video y de una vez se inscriban y le den a si van las notificaciones en el chat. Ok, vale, Claudia, gracias. Entonces, ahí ya están para que ustedes se puedan adjuntar al canal y puedan ver todas las notificaciones que tenemos. ¿Listo? Si ustedes quieren ver por ejemplo Exlock Limpiador Lumi que es algo muy importante también que aprendan y que ya pasamos la parte de Lumi. Algunas veces veo que hay personas que dicen como que no sé qué tipo de piel trabajar o qué puedo decir sobre diferente producto. Entonces, para saber cuál es el limpiador mejor para cada una de las personas entramos a la ficha técnica y lo revisamos. Entonces, por ejemplo, acá está toda la parte de Lumi Spa y acá va a estar qué es el Blemis, qué es lo que contiene de diferente y acá también está la página de información. Esta página de información nos va a ayudar, acá está toda la parte de los ingredientes, obviamente, saberlo aplicar, las ventajas que tiene, acá está la ficha técnica, cada uno tiene un limpiador, tiene una diferencia, entonces igual pueden buscarla, acá está. y acá en ingredientes claves de los tratamientos de limpieza de Islot Lumi va a estar qué es el tratamiento para piel grasa, qué contiene, para Lumi Spa, para piel seca, para piel sensible, para piel blend. Está toda la parte de los tratamientos, cuáles son los productos complementarios que pueden utilizar también con la Lumi para que vean, es muy importante también cuáles son, digamos, por ejemplo, pueden utilizar la galvánica spa, pueden utilizar el Exlog Me, el Line Corrector, el Esencia Ultra, cuáles son las razones del nombre, cuál es el cabezal, cuánto tiempo durará mi cabezal, los objetivos claves, todo lo que necesitan hablar sobre Lumi Spa y sobre todo los beneficios que tiene cada uno de ellos, acá está. Si bien es una ficha que es bastante larga, tiene cinco, tratamientos de limpieza, tratamientos de limpieza sensible, tratamientos de limpieza con Blemish Arnée, qué beneficios tiene, para que ustedes lo puedan revisar y puedan indicarle mejor a las personas cuál es el que deben utilizar. ¿Listo? Eso es como lo que ustedes pueden manejar, ahí pueden mirar. Sé que, por ejemplo, en la página de Australia no está la página con productos, no hay esta ficha, pero pues igual ustedes pueden entrar a la página de Colombia o si requieren la ficha en Estados Unidos, en inglés, perdón, en Estados Unidos también encuentran la ficha técnica. Entonces pueden ingresar al mercado y leer la ficha técnica. ¿Listo? Equipo, no es nada más, 40 minutos. ¿Alguien más necesita alguna otra formación? ¿Alguien que quiere algo diferente? ¿Alguien que quiere? ¿Alguien? ¿Alguien?